Interactividad. La interactividad es un concepto usado en comunicación informática, diseño multimedia y diseño industrial. Puede referirse a la acción que demanda el producto al usuario, la cantidad de control que tenga sobre los contenidos o el diálogo que se produce entre el usuario y los contenidos, que se mide no sólo por sus acciones sino también por las reflexiones y decisiones que le genera.